cordial saludo a todos los afiliados colfecar el día de hoy vamos a desarrollar un vídeo tutorial de cómo acceder y cómo sacarle el mayor provecho a la herramienta del mapa de rutas o mapa de infraestructura que tenemos en la página de colfecar para todos ustedes lo primero es ingresar a la página www.colfecar.org.co nos bajamos a cada estas ventanas a mano derecha encontramos la ventana del mapa de rutas damos clic y estamos esta publicidad que nos va saliendo de los eventos para que estemos muy atentos a los eventos de colfecar y ya aquí encontramos nuestro mapa con varios botones que ya les vamos a explicar fácilmente para qué es y qué información nos da cada uno damos clic aquí en cualquier punto y una vez nos salga la manito con el scroll más fácil navegamos por este mapa de novedades de infraestructura encontramos en novedades de infraestructura amarillos anaranjados los rojos en este caso no tenemos que son cierres totales los amarillos son los pasos a carril que tenemos por diferentes novedades bien sea por emergencias o bien sea por resoluciones o por trabajos que estén haciendo la vía una vez nosotros damos clic aquí se despliega la información de la novedad que está ocurriendo en este sitio y por qué motivo tenemos un paso a carril y en el caso de los anaranjados son las restricciones de peso o limitaciones de peso acá tenemos una de las más recientes que es en el tramo de coveñas a tolú dice que es en el puente vehicular boca de la ciénaga kilómetro 36 y un número de resolución y las restricciones o características de esta restricción así vamos a encontrar las novedades en anaranjado que son restricciones de peso limitaciones de peso en color gris todos los que encontramos de color gris son los peajes que tienen las tarifas actualizadas al año 2024 nos dice el nombre del peaje peaje la apartada departamento de córdoba jurisdicción que es de la ani y los valores por cada una de sus categorías también vamos a encontrar una información que es muy importante para los controladores de tráfico cuando se presenta alguna novedad con un vehículo varado tengamos a la mano los teléfonos de las concesiones viales nos encontramos con el nombre de la concesión vial el teléfono que corresponde a es el que opera 24 horas y la jurisdicción en este caso nos dice que va desde sabana de torres hasta curuman y también vamos a encontrar esa misma información para los contratos de gestión vial integral del envías acá está el teléfono y nos dice que su jurisdicción es hoyo rico hasta caucasia entonces en estos verdes claritos vamos a encontrar los teléfonos de atención con las jurisdicciones luego en un color verde oscuro que son estos que están por acá en diferentes departamentos son los teléfonos de los de los centros de despacho que operan las 24 horas de policía de carreteras por ejemplo este es el de la metropolitana de bucaramanga el teléfono 24 horas y también tenemos acá el de santander de la cetra de santander este es el teléfono del radio operador 24 horas no del comandante del departamento sino que es el número para en caso tal de que tengamos alguna novedad alguna urgencia con algún vehículo en estos departamentos solamente es ubicar en qué departamento es la novedad y acá vamos a tener los teléfonos actualizados en complemento a esta información por aquí más alejadito está la información del teléfono donde la policía nacional no recibe los casos de preventivos vehículos que no aparecen conductores que no contestan todas estas información todas estas situaciones acá está el teléfono de la policía donde nos atienden estas novedades 24 horas y la lista de datos que tenemos que tener para poder montar debidamente un preventivo con la información que nos va a solicitar la policía si en algún momento pues nos dieron la información no la tenemos a la mano aquí la dejamos montada 24 horas para que ustedes sencillamente puedan acceder a esta información y en este loguito de colfecar está nuestra información nuestra página web y está mi teléfono de forma tal de que en caso tal de que alguna novedad requieran algún apoyo de colfecar acá está el teléfono que con mucho gusto pues estaremos dispuestos a atenderlos de la mejor manera para apoyarlos en las soluciones de sus novedades en materia de seguridad e infraestructura muchísimas gracias por haber estado hasta el final de este vídeo esperemos que saquen el mayor provecho de esta herramienta como les digo es para las áreas de seguridad las áreas de control tráfico inclusive las áreas comerciales para que tengan la información en el momento que estén en negociaciones de alguna ruta sepan realmente en qué condiciones está la ruta y cuáles pueden ser las complicaciones de la misma estén muy bien